¡No vengo! 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 ¡Gracias! 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 Venirá, venirá, quizá venirá. Que el voto capaz, que como mi dolor, de miedo quiero ganar. Que el amor, así contigo gigante, y así como su amor, que mi vida ya se muere. Cidad de la exigencia, los gran didánticos, que como mi dolor, de miedo ganar. Que el voto capaz, el todo quizá veniderá, que como mi dolor, así contigo gigante, y así como su amor en la odioidad. y ¡Gracias! ¡Gracias!